...la cultura ética de la administración pública del Estado, apegar estrictamente a los principios de legalidad, imparcialidad de justicia e igualdad en el ejercicio administrativo de quienes se ostentan como servidores públicos, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y de la propia Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, los ciudadanos Ricardo Barroso Agramont, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California Sur, María Irene Caballero González, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California Sur, sus sectores y organizaciones, presentan, acudimos ante usted a fin de presentar la denuncia por la presunta responsabilidad de la violación a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur, en contra de los Servidores Públicos, Luis Armando Díaz, secretario general de Gobierno de Baja California Sur, Rosadelia Cota Montaño, presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur, y de René Núñez Cossío, presidente municipal de Los Cabos, en apego a lo que nos faculta el artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios de Baja California Sur. Señor presidente, con los trámites que usted considera pertinente, tenemos en manos de la documentación. Gracias, presidente.